No toques el control remoto, enseguida regresamos con mucho más por Cartoon Network. Las sombrías aventuras de Billy y Mandy, nuevos episodios, el viernes a las 19.30, solo por Cartoon Network. Cada vez dan más miedo. Los científicos dicen que el universo se expande más y más cada año. Esto es bueno, porque ellos van a necesitar todo el espacio que puedan tener. No te pierdas los nuevos episodios de Hombres X Evolución, el sábado a las 14, solo por Cartoon Network. La función debe continuar, estamos de vuelta. No toques el control remoto, enseguida regresamos con mucho más por Cartoon Network. Estos tres cartoons quieren tu voto. Ahora depende de ti elegir a tu favorito. ¡Conéctate ya y vota, vota, vota! Serán unas elecciones muy difíciles en las que tu voto será decisivo. Luego mira el bloque del cartoon a quien tú ayudaste a ganar el sábado a las 15 en Votatún. El voto está en tus manos. Úsalo bien. ¿Cartoons originales? ¿Cartoons clásicos? ¿Puedes adivinar? Mira de nuevo. No te pierdas. Caleidoscopio. Un bloque de dos horas de Cartoon Network. Todos los domingos a las 16, mira dos horas de tus cartoons favoritos. Desde Cartoon Cartoons hasta los eternos clásicos. Además de nuevos episodios y presentaciones especiales. Caleidoscopio. Cartoons con una vuelta. Domingos a las 16, solo en Cartoon Network. La función debe continuar. Estamos de vuelta. No toques el control remoto. Enseguida regresamos con mucho más por Cartoon Network. Las sombrías aventuras de Billy e Mandy. Nuevos episodios. El viernes a las 19.30, solo por Cartoon Network. Cada vez dan más miedo. Los científicos dicen que el universo se expande más y más cada año. Esto es bueno, porque ellos van a necesitar todo el espacio que puedan tener. No te pierdas los nuevos episodios de Hombres X Evolución. El sábado a las 14, solo por Cartoon Network. No hay manera de que yo, una princesa, me vaya a involucrar con algo tan degradante como el trabajo. No toques el control remoto. Enseguida regresamos con mucho más por Cartoon Network. No hay manera de que yo, una princesa, me vaya a involucrar con algo tan degradante como el juego. Nuevos episodios de Dog Dodgers. Desde el jueves a las 15 por Cartoon Network. El santo estrena el 24 de noviembre por Cartoon Network. No toques el control remoto. Estamos de vuelta. ¡Ay! ¡Ay, cuidado! ¡Buena, buena! ¡No! ¡Ey! No toques el control remoto. Enseguida regresamos con mucho más por Cartoon Network. ¡Ah! 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 Un héroe necesita nuevos retos. Solo que para superar algunos se requiere un poco más de tiempo. Batman del futuro, nuevos episodios. Hoy a las 13.30 solo por Cartoon Network. Mucha, mucha lucha. Mucha, mucha lucha. No te pierdas los nuevos episodios de Mucha Lucha. Hoy a las 12.30 por Cartoon Network. La función debe continuar. Estamos de vuelta. ¡Ah! Die. Sietera. ¡No! Die. El preservé. ¡ Th принципе. Die. 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 ¿Qué tienen en común un hábil monje? Un adinerado hacker de computadoras Un calentoso artista de circo ¿Y un vaquero que sabe Kung Fu? Muy poco, pero si se juntan mantendrán el mundo a salvo de las garras del terror global No te pierdas Duelo Xolín Lunes a viernes a las 13.30 por Cartoon Network Enseguida volvemos El Santo Estrena el 24 de noviembre Por Cartoon Network El mundo es lo que imaginas que es Mansión Foster Para los amigos imaginarios Llega en enero a Cartoon Network Estamos de vuelta con nuestro programa por Cartoon Network Enseguida volvemos ¡Selva, selva! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todos me temen! Nuevos episodios de Dog Dodgers Lunes a viernes a las 15 por Cartoon Network Esta semana en primera fila Batman, el regreso del guasón Pensaron que estaba derrotado Pensaron que ya se había ido Pero se equivocaron ¡Hola! Batman El payaso del crimen está de vuelta con una nueva pandilla Batman, el regreso del guasón El próximo sábado a las 18 en primera fila Buenas películas, aún mejores asientos Solo por Cartoon Network Estamos de vuelta con nuestro programa por Cartoon Network En minutos regresamos Durante la temporada pasada Astro Boy usó todos sus sentidos para combatir el mal Que ha estado haciendo desde entonces Recargando energías No te pierdas los nuevos episodios de Astro Boy Desde el lunes a las 16 y 30 por Cartoon Network Estos tres cartoons quieren tu voto Ahora depende de ti elegir a tu favorito Conéctate ya y vota, vota, vota Serán unas elecciones muy difíciles en las que tu voto será decisivo Luego mira el bloque del Cartoon a quien tu ayudaste a ganar la próxima semana en Votatoon El voto está en tus manos Úsalo bien ¿Listo para más cartoons? Estamos de vuelta En minutos regresamos En minutos regresamos El santo El santo Estrena el 24 de noviembre Por Cartoon Network Fue la telenovela más famosa de los últimos años Revolucionó el género Revolucionó el género Desató la betimanía ¿Betty? La fea No se le puede decir de otra forma Ahora puedes verla en dibujitos animados No te pierdas un nuevo episodio de Betty Toons El domingo a las 9 solo por Cartoon Network Nunca nadie le debió tanto a su falta de belleza Coraje perro cobarde Lunes a viernes a las 14 por Cartoon Network ¿Listo para más cartoons? Estamos de vuelta En minutos regresamos Durante la temporada pasada Astro Boy usó todos sus sentidos para combatir el mal ¿Qué ha estado haciendo desde entonces? Recargando energías No te pierdas los nuevos episodios de Astro Boy Desde el lunes a las 16 y 30 por Cartoon Network Estos tres cartoons quieren tu voto Ahora depende de ti elegir a tu favorito Conéctate ya Y vota, vota, vota Serán unas elecciones muy difíciles en las que tu voto será decisivo Luego mira el bloque del cartoon a quien tú ayudaste a ganar la próxima semana en Votatun El voto está en tus manos Úsalo bien Sílva, sílva ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todos me temen! Nuevos episodios de Dog Dogers Lunes a viernes a las 15 por Cartoon Network ¿Listo para más cartoons? ¡Estamos de vuelta!